¿Cómo integrar fuentes de información para reportes? Este video le ayudará a entender cómo integrar fuentes de información que ha usado para recolectar información para su informe. Para integrar datos de información y citas de texto en un informe, debe citar. La citación es un proceso de dos partes. Primero, acredita a una fuente proporcionando una breve cita en el cuerpo de tu informe. En este párrafo, el autor o autora ha citado sus fuentes de información, las cuales usted puede ver resaltadas en amarillo. Luego, debe proporcionar información más detallada al final de su informe en la lista de referencias. Aquí se puede ver el párrafo y la lista de referencias abajo. Se puede ver que integraron sus fuentes en el párrafo y las citaron en la lista. Para las tareas de escritura que involucran investigación, usted dará varias cosas. Uno, recopilará datos de su trabajo con niños y padres, por ejemplo, observaciones y entrevistas. Dos, recopilará datos de sus lecturas, por ejemplo, sus libros de texto y lecturas de clase. Tres, integrará lo que ha aprendido de los datos en su propio análisis en sus propias palabras. En el párrafo a continuación, el estudiante integró lo que aprendió al observar al niño franco y lo que aprendió del libro de texto de Berger en un análisis de cómo se comunican los niños pequeños. Su análisis incluye ejemplos específicos que analiza y se conecta con lo que está aprendiendo sobre el crecimiento y desarrollo infantil. Es una investigación porque integra datos y pruebas en su propio análisis y acredita sus fuentes. En este párrafo, en azul, podemos ver lo aprendido por observaciones. En verde, lo aprendido del texto. En lila, lo integrado del texto en su aprendizaje. Y finalmente, en amarillo, se indica las citas dando crédito a sus fuentes. Puedes recibir ayuda en el ILC en Watsonville de tutores bilingües para aprender a integrar tus fuentes al igual que en línea en la guía del APA Citation de la página de la biblioteca. ¡Gracias! 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 Gracias.